Bueno, para nuestra agenda legislativa el punto fundamental va a ser el tema educativo, todo lo referente a las situaciones escolares de maestros, de alumnos, por supuesto, bueno, en ese rango. También tenemos los temas de seguridad, los temas de salud, porque van de la mano. Nuestras escuelas hoy al regreso presencial a clases, bueno, requieren del tema de la salud y de la propia seguridad de nuestros alumnos. Una ley de educación en San Luis Potosí nueva que le dé viabilidad a nuestro sistema educativo, porque, bueno, tiene muchas situaciones denominadas parches políticos, derivado, bueno, de lo que se ha vivido. Sin embargo, hoy lo que requerimos es una ley de educación en el estado funcional que esté adecuada a los nuevos.